Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que te solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que te solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Morena playa a mi lado, que va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos a lanzar Kuduro Vamos a lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos a lanzar Kuduro Kuduro Oye, 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 oye Seja moreno, loira, venga a lanzar futuro Oye, 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 oye